i qué tal amigos cómo estáis bienvenidos a este podcast y este blog con v plan de enfoque puntocom donde hablamos de marketing de novedades y de todo lo que acontece en cuanto a novedades de este sector mi nombre es juanjo amengual esto es plan de enfoque puntocom y sea cual sea el canal del cual me escucha se bienvenido dale un like apúntate y vamos a hablar hoy precisamente de los cambios que ha habido en google maps google maps ya ha anunciado un nuevo interface que os va a asombrar vamos a ver la prueba que hizo el washington journal y luego vamos a ver también otras noticias de interés hablamos de spotify spotify está creciendo mucho ha crecido un 30% en publicidad y un 35% en usuarios gratuitos spotify está apostando por la publicidad sobre todo en el sector de las cuentas gratuitas que no es que crezcan mucho sino que lo que está creciendo precisamente además de los millones que están sacando ahora mismo es la posibilidad de la publicidad inter sitio o sea la publicidad tanto audible como la que se ve en spotify en todos los canales gratuitos spotify ha anunciado que si eres de los que escucha spotify en versión gratis va a eliminar o va a avisar y anular las cuentas que uséis adblockers o sea todos aquellos bloqueadores de publicidad que ahora algunos están empezando a poner chrome ya ha dicho que no va a aceptarlos o aceptar al suyo que evidentemente va a dejar que pase todo lo de google y spotify ha dicho cuarto y mitad de lo mismo ha afirmado que todos los que llevéis bloqueadores de publicidad pues cuenta suspendida e incluso anulada spotify está encrechendo noticias de facebook bueno pues que alemania ha dicho que la intención que tiene el grupo de zuckerberg de juntar instagram de juntar whatsapp y de juntar todo lo que son los los canales como el de facebook instagram y whatsapp en uno solo de mensajería pues que tururú que no que esto incluye las leyes no sé cuáles exactamente y que se lo va a mirar de reojo ya sabéis que se alemania dice algo después europa también puede caer el tema de que pase algo en europa debido a eso no vamos a ver qué sucede con este anuncio de facebook en cuanto al tema de la unión de las plataformas de mensajería más cosas de facebook bueno pues que facebook están potenciando los grupos que va a permitir a los administradores de grupos de páginas una mayor interacción que hay ya 116.000 usuarios de grupos nuevos cada 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 año y que grupos nuevos me refiero y que va a potenciar no solamente con estadísticas también con la posibilidad de promocionar dentro del grupo amén de lo que ya hay que es gestionar el contenido con hashtags o hacer unas preguntas en los grupos cerrados para que la gente pueda dar algunos datos al administrador en los grupos son lo que tiene más futuro del grupo de facebook además de instagram con sus stories es verdad que ha bajado usuarios lo estoy viendo en youtube y en muchos muchos especialistas que sigo y las noticias que dicen que los usuarios están bajando pero ya advertimos en otro canal en otro vídeo y en otro episodio que dos billones y pico de personas que no harán padecer al grupo del súper de usuarios que tiene ahora mismo en facebook o sea que de momento está en un bajón podríamos decirlo así pero lo más importante de todo es que los grupos tienen mucha salida ellos lo saben y para generar contenido de valor siempre os recomendaría ahora mismo que crearéis un grupo y empezar a alimentarlo son las antiguas listas de correo hacer un grupo alimentarlo interactuar con vuestra gente cerrarlo pedirle datos al entrar trabajar el grupo y poner mucho contenido de valor y comentar mucho con vuestros clientes o participantes del grupo porque eso está en alza lo dicen todos y así aumenta cada vez más la capacidad de los grupos y ahora sí vamos al nuevo interface de google maps google maps tienen un interface que ya en vídeo podéis empezar a ver desde el plan de enfoque puntocom por si no lo veis os cuento de que va a tener interface lo que va a tener en vertical es la mitad de la pantalla y todo lo demás lo vamos a ir viendo por la cámara eso sí vamos a ir viendo la realidad en tres cuartas partes de la cámara pero también veremos la realidad aumentada como estáis viendo muchos de vosotros en el vídeo que hizo de prueba un periodista del world street journal y que veis que efectivamente él está caminando con el nuevo interface que ya llegará de google maps y pues desde una pizzería que puedes ver en tres cuartas partes de la página pues saldrá un pixel o virtual como un dibujo te ha animado que te va a llevar con una oferta etcétera 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 es mucho más amigable el nuevo google interface con el coche por ejemplo todo lo que es android en el car y también va a tener muchísima relación con las nuevas páginas de búsqueda en google my business si no tenéis ninguna abierta ya os recomiendo que habráis a través de google my business porque es donde os van a localizar donde ya os están localizando en esas páginas poner toda la información poner todas las fotografías implementarlo poner los datos de contacto y poner información fresca de pain de vuestro cliente habitualmente porque no queda fija cada semana o cada x días google my business la quita y conseguir muchos testimonios de verdad porque eso es lo que está posicionando ahora mismo los a través de google maps que cómo va a ir la gente con el google maps por la calle pues intuyo que alguna que otra caída va a haber entre entre un patinete que viene otro que va y etcétera etcétera pero advierten evidentemente que cuando tú estés viendo en tiempo real también te va a detectar los obstáculos por lo que igual que los coches vamos seremos autómatas yendo por la calle así tal cual me veis y como veis también en el vídeo y en tres cuartas partes veremos la imagen real con los monigotes en realidad aumentada o las señalizaciones o los points señalizados en realidad aumentada lo cual será una auténtica chulada y los datos en la parte inferior del móvil nada con esto y un bizcocho google maps ábrete ya mañana a las 8 esa página de google my business google maps para potenciar tu negocio posiciona un contenido y prepárate por la nueva realidad aumentada en la nueva interface de google maps que ya está aterrizando no te olvides de darle un like ya sabes que esto es plan de enfoque puntocom puedes pedirme lo que quieras en propuesta online puntocom y si aciertas a clicar si me ves desde youtube por alguno de estos dos vídeos puedes seguir viendo la actualidad del marketing contada desde mi punto de vista y según lo que yo creo que es interesante hay más canales pero si estás en este pues seguimos y te seguiré contando muchísimas más cosas un saludo nos vemos hasta el próximo episodio chao si me oyes o si me ves nos vemos en el próximo hasta luego adiós un saludo